Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van, las ruedas del camión girando van por toda la ciudad. El claxon del camión nace pip 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 El claxon del camión nace pip 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 por toda la ciudad. La puerta del camión se abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. La puerta del camión se abre y cierra por toda la ciudad. Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish. Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish por toda la ciudad. Los bebés en el camión lloran, wah, 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 wah. Los bebés en el camión lloran, wah, 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 por toda la ciudad. Las mamás en el camión dicen shh, 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 Sube y baja, sube y baja, sube y baja, la gente en el camión se sube y baja por toda la ciudad. Las luces del camión se prenden y apagan, prenden y apagan, prenden y apagan, las luces del camión se prenden y apagan por toda la ciudad. Vamos a hacer las ruedas otra vez, otra vez. Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van, las ruedas del camión girando van por toda la ciudad, por toda la ciudad. ¡Sum! 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 ¡Nos vamos a pasear! Si tú quieres ir conmigo en mi bicicleta, súbete y abróchate en tus marcas, ¿listo? ¡Fuera! ¡Sum! 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 ¡Nos vamos a pasear! ¿A las tres? ¿A las dos? ¿Y a la una? ¡Vámonos! ¡Sum! 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 ¡Nos vamos a pasear! ¡Sum! ¡Sum! ¡Nos vamos a pasear! Si tú quieres ir conmigo en mi automóvil, súbete y abróchate en tus marcas, ¿listo? ¡Fuera! ¡Sum! 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 ¡Nos vamos a pasear! ¡Sum! 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 ¡Nos vamos a pasear! ¿A las tres? ¿A las dos? ¿Y a la una? ¡Vámonos! ¡Sum! 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 ¡Nos vamos a pasear! ¡Sum! 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 ¡Nos vamos a pasear! Si tú quieres ir conmigo en mi marco espacial, súbete y abróchate en tus marcas, ¿listo? ¡Fuera! ¡Sum! 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 ¡Nos vamos a pasear! ¡Sum! 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 ¡Nos vamos a pasear! ¡A las tres! ¡A las dos! ¡Y a la una! ¡Hemos despegado! Un pez pequeño nadando en el agua Un pez pequeño nadando en el agua Un pez pequeño nadando en el agua Burbujea, burbujea, ¡vá! Un pulpo grande nadando en el agua Un pulpo grande nadando en el agua Burbujea, burbujea, ¡vá! Una tortuga nadando en el agua Una tortuga nadando en el agua Burbujea, burbujea, ¡vá! Un tiburón nadando en el agua Un tiburón nadando en el agua Burbujea, burbujea, ¡vá! Un pez pequeño nadando en el agua Burbujea, burbujea Un pulpo grande nadando en el agua Un pulpo grande nadando en el agua Burbujea, burbujea Una tortuga nadando en el agua Burbujea, burbujea Un tiburón nadando en el agua Un tiburón nadando en el agua Un tiburón nadando en el agua Burbujea, burbujea Yo tengo un dinosaurio, se llama Sebastián Tiene ojos bien grandes y espinas por detrás Tiene dientes blancos y cola bien largan Y cuando está contento, él baila cha-cha-cha Y lo baila así, cha-cha-cha Así cha-cha-cha, así cha-cha-cha Y así cha-cha-cha, así cha-cha-cha Y así cha-cha-cha-cha, yo tengo un dinosaurio, se llama Sebastián Tiene ojos bien grandes y espinas por detrás Tiene dientes blancos y cola bien largan Y cuando está contento, él baila cha-cha-cha-cha-cha Y lo baila así, cha-cha-cha-cha, así cha-cha-cha Y así cha-cha-cha-cha, así cha-cha-cha-cha Y así cha-cha-cha, yo tengo un dinosaurio, se llama Sebastián Tiene ojos bien grandes y espinas por detrás Tiene dientes blancos y cola bien largan Y cuando está contento él baila cha-cha-cha Y lo baila así cha-cha-cha Así cha-cha-cha Así cha-cha-cha Y así cha-cha-cha Así cha-cha-cha Así cha-cha-cha Así cha-cha-cha Y así cha-cha-cha Oh señor sol, sol, dame tu calor Y brilla sobre mí Oh señor sol, sol, detrás del árbol Escondido por allí Estos niños quiero preguntar Si tú saldrás pronto para jugar Oh señor sol, sol, dame tu calor Y brilla sobre mí Oh señor sol, sol, dame tu calor Y brilla sobre mí Oh señor sol, sol, detrás del árbol Escondido por allí Escondido por allí Estos niños quieren preguntar Si tú saldrás pronto para jugar Oh señor sol, sol, dame tu calor Y brilla sobre mí Brilla sobre mí Brilla sobre mí Brilla sobre mí Cierra, abre y cierra Abre y cierra Y al sonreír Vamos a guardar silencio Y a tapar los ojos Donde se escondió bebé Uff, ahí está Picaboo Ahí está Picaboo Abre y cierra Abre y cierra, abre y cierra Vamos a aplaudir Abre y cierra, abre y cierra Y a sonreír Y a sonreír Y a sonreír Vamos a guardar silencio Y a sonreír Vamos a guardar silencio Abre y cierra, abre y cierra y a sonreír, vamos a guardar silencio y a tapar los ojos donde se escondió bebé. ¡Ahí está Pica-Boo! A mí me gustan mucho las verduras, todas me gustan a mí. Rojo de chicha, los papas también. ¡Ah, ah, 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 ah! A mí me gustan mucho las verduras, todas me gustan a mí. A mí me gustan mucho las verduras, todas me gustan a mí. ¡Ah, ah, 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 ah! A mí me gustan mucho las verduras, todas me gustan a mí. A mí me gustan mucho las verduras, todas me gustan a mí. A mí me gustan mucho las verduras, todas me gustan a mí. A mí me gustan mucho las verduras, todas me gustan a mí. A mí me gustan mucho las verduras, todas me gustan a mí. A mí me gustan mucho las verduras, todas me gustan a mí. A mí me gustan mucho las verduras, todas me gustan a mí. A mí me gustan mucho las verduras, todas me gustan a mí. A mí me gustan mucho las verduras, todas me gustan a mí. A mí me gustan mucho las verduras, todas me gustan a mí. A, 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 a mí me gustan mucho las peluflas, todas me gustan a mí. El viejo McDonald tiene una granja, ia, 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 y en esa granja tiene una vaca, ia, 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 con un mumu aquí, mumu allá, mumu aquí, mumu allá, todos lados mumu. El viejo McDonald tiene una granja, ia, 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 y en esa granja tiene una vaca. McDonald tiene una granja y en esa granja tiene un cerdo y y y y con un oink oink aquí, oink oink allá, oink aquí, oink allá, todos lados oink oink el viejo McDonald tiene una granja y y y y y y El viejo McDonald tiene una granja, iai, iai, o Y en esa granja tiene un pacto, iai, iai, o Con un cuac, cuac aquí, cuac, cuac allá Cuaca aquí, cuac allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tiene una granja, iai, iai, o El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo Y en esa granja tiene un caballo, i-a-i-a-yo Con un aquí, allá, aquí, allá, todos lados El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo Este es un volcán que tira lava, ten mucho cuidado No hay que tocar, brinco para un lado, brinco para el otro Tengo precaución, me quedo en mi lugar Este es un volcán que tira lava, ten mucho cuidado No hay que tocar, brinco para un lado, brinco para el otro Tengo precaución, me quedo en mi lugar Este es un volcán que tira lava, ten mucho cuidado No hay que tocar, brinco para un lado, brinco para el otro Tengo precaución, me quedo en mi lugar Este es un volcán que tira lava, ten mucho cuidado No hay que tocar, brinco para un lado, brinco para el otro Tengo precaución, me quedo en mi lugar Si quieres, di, 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 plátano y manzana Si quieres, di, 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 plátano y manzana Si quieres, di, 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 plátano y manzana Si quieres, di, 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 plátano y manzana Si quieres, di, 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 plátano y manzana Si quieres, di, di, di piña y naranja. Si quieres, di, 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 Si quieres, di, 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 uvas y sandía 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 Si quieres, di, 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 fres y aguacate Si quieres, di, 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 fres y sandía Si quieres, di, 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 fres y sandía ¡Suscríbete! 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 Estás muy triste y te sientes mal Tranquila que mamá te va a ayudar No llores Respira Te asustaste y no quieres jugar No te preocupes que segura estás No llores Respira Respira No llores Si, dentro de la hoja No lloré, soní Estos son mis ojos, esta es mi nariz Esta es mi boca y mis dientes están aquí Tengo una oreja, otra oreja acá Tengo una lengua acá, 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 la, la, la Estas son mis manos, estas son mis pies Y este es mi cuerpo que yo amo, un, dos, tres Estos son mis ojos, esta es mi nariz Esta es mi boca y mis dientes están aquí Tengo una oreja, otra oreja acá Tengo una lengua acá, 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 la, la, la Estas son mis manos, estos son mis pies Y este es mi cuerpo que yo amo, un, dos, tres Estos son mis ojos, esta es mi nariz Esta es mi boca y mis dientes están aquí Tengo una oreja, otra oreja acá Tengo una lengua acá, 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 la, la, la Estas son mis manos, estos son mis pies Y este es mi cuerpo que yo amo, un, dos, tres Marchando, marchando Marcha, 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 marcha Marchando, marchando Y ahora a parar Corriendo, corriendo Corre, 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 corre Corriendo, corriendo Y ahora a parar Brincando, brincando Brinca, brinca, brinca Brincando, brincando Y ahora a parar Girando, girando, gira, gira, gira Girando, girando, y ahora para Marchando, marchando, marcha, marcha, marcha Marchando, marchando, y ahora para Parapapam, papam, 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 parapapam, papo, te amo. Parapapam, papam, 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 papapam, papo, te amo. Te amo en la mañana y al acardecer, te amo en la noche y al amanecer. Parapapam, papam, papam, papapam, 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 Te amo en la mañana y al atardecer Te amo en la noche y al amanecer Te amo Te amo Te amo